Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya listos para la sesión de este día. ¿Todos listos? ¿Todos listos? Miren, les recuerdo nuevamente de que eh cada tema que vamos haciendo tiene pues ahí en la plataforma su respaldo teórico y también tiene lo que es eh la parte evaluativa ¿Verdad? Un pequeño quiz ¿Verdad? En el sentido de que eh hay que irlo contestando son cuatro preguntas y para no atrasarnos recordemos que eh terminaríamos la otra semana y sería muy complicado estar eh haciendo todos los exámenes de una sola vez ¿Verdad? Entonces eh para que no les vaya a pasar eso yo les recomiendo que eh pues vayan contestando en un ratito el de la clase del día pues el tema del día y el examen del día ¿Verdad? recuérdese que te cuando terminen el inglés el inglés el el curso de en inglés corporativo de este Excel este está el siguiente nivel ¿Verdad? Y en el siguiente nivel también ¿Cómo te mencionarás? Hay un montón de exámenes y si no practicas este pues sí no 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 es conveniente ¿Verdad? Bueno les recuerdo entonces que hay que apoyarse en la plataforma y realizar lo que son las partes evaluativas ahí en el grupo de WhatsApp les hice llegar eh un archivito ¿Verdad? Ese archivito eh se llama índice o en hojas de cálculo ¿Y de qué se va a tratar la clase ahora? Bueno si nosotros chequeamos este día tenemos que crear una serie de especie de índice o menú ¿Verdad? En en esta especie de índice o menú y lo que se trata en Excel es que tengas acceso a partes de un libro de Excel o ciertas hojas de libro ¿Verdad? Por ejemplo puedes hacer un proyecto en el que eh tenés varios meses un análisis un resumen y vas navegando de mes en mes y llegas al al a la pantalla de de inicio ¿Verdad? Y de la de inicio te pasas a otro mes de ese mes regresas a la de inicio de la de inicio pasas al análisis a gráficos y así entonces vas explicando un proyecto como que tuvieras un un librito eso se llama vínculo ¿Verdad? Eh realmente así no vamos a trabajar entonces la idea es que vamos a tener nosotros un que armar pues nuestro archivo en este caso ya se los proporcioné y el objetivo de proporcionarle los archivos es que ustedes pues los practiquen ¿Verdad? Y no solo estén viendo lo que es la sesión entonces venís y también vas a tener eh un video de apoyo entras a la plataforma si querés lo miras si lo querés más rápido creo que te da acá el link para verlo en YouTube y luego que tengas el video y acá donde dice eh índice de hoja de cálculo es la plantilla pero con el ejemplo que te mando es suficiente y después que veas esto le vas a dar clic acá y vas a tener tu laboratorio tu quiz mira son cuatro preguntas vale hay unas cosas que eh en la teoría sería así como un poco repetitivo yo leerla ¿Verdad? Ahí ahí está para que la leas la clase básicamente es para explicar el tema eh hacer ejercicios y evacuar preguntas entonces en la parte de de teórica ahí sí cada quien tiene que leer un poquillo ¿Verdad? Porque si no realmente el curso solo estaríamos oyéndolo pues bueno mira acá está la pregunta entonces nos vamos a ir a acá en el libro de Excel que te mandé eh vamos a construir esto yo tengo uno ya hecho aquí tengo mi índice mira tiene varias pestañas un de de enero hasta junio mira eso son ventas ¿Verdad? vamos a trabajar con vínculos o hiper vínculos internos en Excel tenemos meses mira enero y en enero pues tenemos la venta ¿Verdad? Vendedores y sucursales o sea tengo siete vendedores siete sucursales de venta ¿Verdad? En febrero tengo lo mismo ¿Verdad? Es el mismo esquema vendedores pero son las ventas de febrero ¿Verdad? Siete sucursales marzo abril mayo y junio en otras palabras cada sucursal eh me manda a sus vendedores o como sea al final llego a este resumen ¿Verdad? Entonces tengo de enero a junio y luego tengo un resumen ¿Verdad? Ese resumen es eh pues todos los vendedores ¿Verdad? Sumo todo lo que es enero de la sucursal uno ¿Verdad? enero febrero marzo enero febrero marzo enero febrero marzo hasta junio ¿Verdad? Entonces en otras palabras tengo eh todos los meses por sucursal y vendedor. Vale. Tengo un total general. Ese es el resumen y luego tengo una proyección mira por ejemplo para la sucursal uno tengo eh que le va a subir el tres por ciento son metas ¿Verdad? Que se le se le están poniendo si yo decido que ya no va a ser el tres por ciento en una no que el cuatro vengo acá y tendría que modificar una fórmula ¿Verdad? Eso pues ya lo sabemos mira aquí está eh y acá tengo otra que tiene el cuatro el cuatro etcétera. Vale. Al final tengo una como este esta es la proyección tengo que tener mi dato resumen ¿Verdad? Entonces tengo eh que para esos periodos tengo ciento un mil dólares y con las proyecciones vamos a tener ciento cinco mil ¿Verdad? Ah esta es una proyección. Después tenemos un análisis son hojas ¿Verdad? Este es un análisis y ahí vemos de que cada quien va a vender más ¿Verdad? Un análisis por persona ¿Verdad? Y pues aquí tenemos un gráfico. Y al final en donde dice fin tengo comentarios del proyecto hay que escribir bien proyecto. Y en proyecto eh la misma letanía de siempre ¿Verdad? Comentario uno las ventas van a subir del tanto por ciento y aquí te digo cuánto es el incremento y la comentario dos hay que motivar al personal. Y así varios comentarios pero eh al final este es un proyecto ¿Verdad? Un proyecto de presentación de datos y eh una proyección. Y aparte de eso si te das cuenta no solamente es una proyección sino que también estás pidiendo algunas cosas. Cuando digas hay que motivar al personal te van a preguntar aquí abajito ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo te van a decir? Entonces pues como gerente de ventas le vas a decir ah bueno poniéndole dan pagándoles un bono por métrica entonces eh ahí comienza ya otra cosa ¿Verdad? Bueno entonces lo que vamos a hacer es esto ¿Verdad? Yo tengo mi índice acá ¿Verdad? El proyecto si el proyecto se puede llamar índice análisis de venta ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces vengo yo y le digo eh te voy a presentar los datos de enero. Clic. Y te presento las ventas de enero ¿Verdad? Estoy en enero en la ficha de enero. Luego me voy para la pantalla inicial. A esta le hemos puesto índice ¿Verdad? Entonces después te presento marzo ¿Verdad? ¿Verdad? Te das cuenta cuando yo regreso regreso y dejo estacionado el puntero o apuntador de Excel en alguna parte. En este caso es la D4 mira ahí se ve. Por eso eh le pusimos esto este diseño azulito cada quien ahí lo diseñaría como quiera. En febrero mira en febrero cae en la A1. Te presento febrero y le digo volver y lo pongo a la par mira. O sea que la tendencia es irlo estacionando en la celda que está a la par mira. Marzo cae en A1. Entonces te das cuenta todas van cayendo en un lugar específico. Por ese lugar es estratégico y no molesta a nadie. Regreso de marzo mira. Abril mayo. Junio. Bueno. Resumen mira en resumen cayó en la celda C1. Acá digamos que está bien y es que es criterio cada quien le doy clic en regresar. le digo proyección eh caigo en proyección proyección es grande pero realmente en proyección lo que queremos es ver el ver este dato que está acá. ¿Verdad? Pero si no a veces así y regresas. ¿Verdad? Y luego en análisis tenés algún gráfico. ¿Verdad? Y pues después regresas. ¿Verdad? Y en fin. ¿Dónde están los comentarios? Están los comentarios. Ya parís cerrando y regresas. Entonces venís y así vas a navegar. Eso es lo que vamos a construir ahora. El archivo que les mandé. Pues eh. Es parecido a este pero no está. No tiene los hipervínculos. Entonces de eso vamos a colocarlos. Vaya. Para colocar acá está mira. Índice de ventas. Entonces nos vamos a ir poniendo en enero. Acá el índice lo puedes dejar en un texto. Yo lo he puesto en un texto. Y acá donde dice volver índice. Las he puesto todas en C1. Mira. Todas en C1. Todas van a ir en C1. Mira. Si te das cuenta. Todas van en C1. Solo está cambiando la hoja. Mira. Todas están en C1. Solo está cambiando la hoja. Entonces. ¿Cómo? Entonces colocamos un índice. Vaya. Y te das cuenta. Acá está el botón derecho del mouse. Y al apretarlo aparece abajo donde dice hipervínculo. Entonces vamos así. Lo primero que vamos a hacer es el menú. Aquí. Mira. Acá. Te recordás. El menú llevaba lo que era el nombre de cada mes. Entonces vamos a comenzar a hacer el índice. El esqueleto. Por decir algo. La estructura. Enero. Ahora. Si este formato que está no te gusta. Bueno. Entonces venís. Eso. O sea. Si te das cuenta. A la par. No hay ningún formato. Mira. Entonces venís. Control C. Y copias. Las celdas que están a la par. Acá. Mira. No tiene ningún formato. ¿Verdad? Entonces. Eso es cada quien. ¿Verdad? Eso. Y la otra es venir. Y. Acá. Borrar todo. Vale. Mira. Y de ahí. Copias el formato. Vale. Entonces. Si te das cuenta. Hay diferentes maneras de hacerlo. Bueno. La idea es que. Acá. Si te das cuenta. Todo va a estar. Tachado. Subrayado. En este caso. Pues ya. Ya no. Mira. Bueno. Veamos. Voy a dejar una celda de por medio. Mira. Voy a comenzar. Entonces. El índice. En la C4. Y ahí pongo. Enero. La primera parte del índice. Uy. Una celda de por medio. Febrero. Y una celda de por medio. Marzo. Abril. Y celda de por medio. Mayo. Junio. Resumen. Resumen. Proyección. Análisis. Y la última. Fin. Y entre paréntesis. Comentarios. Comentarios. ¿Verdad? O al revés. Comentarios. ¿Verdad? O si te parece. Fin. Y ahí. Sería así. Comentarios. Flika. Fin. Va. Ok. Ok. Entonces venimos. Y tenemos ya lo que es la estructura. Esto lo puedes diseñar como que rápido. Si te gusta ocupar imágenes. Venís. Y ya le pones una chivola. Etcétera. Y cada quien. Va a ocupar su. Su astucia. ¿Verdad? Mira. O sea. Con un poco de tiempo. Muchas cosas se pueden hacer. ¿Verdad? Mira. Y esto lo pasas para. Para atrás. ¿Verdad? Entonces. Acá. Si querés hacer eso. Etcétera. Etcétera. Pero yo lo voy a dejar así sencillo. Lo que sí es que. Debe estar independiente un elemento de otro. ¿Verdad? Bueno. Hoy vamos a hacer el amarre. ¿Verdad? Que salte de enero. A la hoja de enero. En enero. Tienes que determinar. En qué celda va a ir a caer. Lo vamos a dejar en la A1. No hay nada. Y estamos bien. Ok. Venís. Y en la celda C4. Dice enero. Botón derecho. Y acá. Hipervínculo. Y vínculo. Es lo mismo. Mira. Le das clic. Al darle clic. Te va a salir eso. Insertar. Hipervínculos. En algunas versiones de Excel dice hipervínculo en vez de vínculo. ¿Verdad? Entonces venís. Y el hipervínculo que vamos a ocupar es. ¿A qué lo voy a vincular? Y estos son los elementos en los que lo voy a vincular. Mira. Nosotros vamos a trabajar. En lugar de este documento. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si te das cuenta. Acá lo puedo vincular a una situación. O a una página externa. A un documento externo. Pero nosotros. Como todo está acá. Te vamos a dar clic en este documento. ¿Verdad? Clic. Entonces. Si hemos. Si hemos dado clic en este documento. Así le llama Excel. En el hipervínculo. Excel sabe la estructura que tenemos. Mira. Y la estructura que tenemos. Pues mira. Esas son las fichas. ¿Verdad? Esas son las fichas. Donde dice. Selecciona un lugar de este documento. Cuando dice documento. Es el libro de Excel. Bueno. Entonces nosotros. Como hemos agarrado. En el índice de enero. Mira. La primera hoja. Se llama índice. Que es la que tenemos. Y nosotros nos vamos a ir. Acá. Mira. A la hoja de enero. Y en la hoja de enero. Arriba está de más. Decir que. Pues si. Si el texto. Se llama enero. ¿Verdad? Pero acá le vas a decir. Donde dice. Escriba la referencia de la celda. En qué celda. Va a ir a caer el hipervínculo. Como te digo. Esto le deja a uno. En este caso. No lo veo mal. Lo voy a dejar en a uno. ¿Verdad? Y seleccionamos enero. Ya no está gris. Mira. Bueno. Está gris. Más oscuro. ¿Verdad? Como sombreado. Y celda a uno. Le damos a aceptar. Vaya. El formato. Cambia. Mira. Porque los hipervínculos. El formato si cambia. Ya vas a ver por qué. El hipervínculo. Te cambia el formato. En este sentido. Al darle clic. En el hipervínculo. De índice. Te lanzó a la hoja de enero. Mira. Celda a uno. Ok. Me voy a ir dándole clic en índice. Mira. Entonces acá. La única manera de que no te salte. Es dándole clic con el botón derecho. Y es que. Entonces venís. Y le cambias tamaño. Le cambias tamaño. Y. ¿Qué quiere decir? Que las demás. Aunque las hayamos escrito. O sea. Te las va a cambiar. Pero es bueno. Escribir el índice. Y después solo le cambias formato. Botón derecho. ¿Verdad? Y acá. Pues venís. Y le cambia formato. Digamos. La que eres blanca. Ok. Ahí está. Mira. Te das cuenta. Los hipervínculos. Nuevos. Eh. Se ponen en un formato estándar de hipervínculo. Y uno lo tiene que cambiar. ¿Verdad? Y negrito. También. Mira. Ok. Que esté subrayado. Significa que ya lo ocupé. Vale. Vámonos a febrero. Mira. Botón derecho en febrero. Vínculo. ¿Verdad? Eh. En lugar de este documento. Ya no lo selecciones. Porque solo es una vez. La primera vez que lo haces. Pero. Eh. Zelda A1. Te la deja siempre por default. ¿Verdad? Si yo aquí le quisiera cambiar el texto. En vez de febrero. Y le pongo febrero. O sea. Ahí lo digito. ¿Verdad? Pero. Está bien. Lo vamos a dejar con los meses completos. Y. Seleccionas. Febrero. ¿Verdad? Seleccionas febrero. Le das a aceptar. Vaya. Mira. Volvió al formato anterior. Mira. Entonces venís. Y. Si te das cuenta. Cuando yo le doy clic. Me va a saltar a febrero. Zelda A1. ¿Ya? Mira. Y. El hipervínculo. Ya. Está hecho. Ahora. Lo vamos a hacer. Todos así. Y después le vamos a cambiar tamaño. Seleccionándolo. ¿Verdad? Porque si. Voy uno por uno. O sea. Voy a. Le. Si son diez. O sea. A los diez. Le tengo que cambiar uno por uno. Me sale mejor venir todos. Y todos. Ponerlos blancos. Amarillos. Y negritos. Y todo. ¿Verdad? Pero aquí está. Febrero. Lo vamos a hacer más grande. Febrero. O. Botón derecho acá. Copiar formato. Y. Botón. Eh. Derecho. Porque si le doy el botón normal. Pues me va a saltar. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces los hipervínculos. Para seleccionarlos. Botón derecho. ¿Verdad? Si apretas control. Cambia la manita. Mira. La manita. Y. Ya no lo activo. Al apretar control. Anulo. El salto al hipervínculo. Mira. Y solo lo selecciono. ¿Verdad? Mira. Le doy clic normal en enero. O me paso encima de él con el mouse. La manita. Y le doy clic. Salto. Ok. Regreso. ¿Verdad? Estoy encima del hipervínculo de enero. Apreto el control del teclado. Y anulé. Anulé la activación del hipervínculo. ¿Qué quiere decir? Que no va a saltar. Y así lo selecciono. Y febrero. Y entonces acá los puedo poner amarillo. Como sea. Esa es una. ¿Verdad? Y la otra es botón derecho. Y. Aquí están. La parte de. Formato. ¿Verdad? Que le puedes dar. Si no. Entonces le darías a lo de arriba. Bueno. Mira. Vamos a ir con marzo. Botón derecho. Hipervínculo. Ya está seleccionada la A1 y lugar de este documento. Pero agarro marzo. Y aceptar. Vamos a abrir. Botón derecho. Hipervínculo. Vamos a darle clic a abrir en la lista y aceptar. Vamos a mayo. Botón derecho. Hipervínculo. Y buscamos mayo. Y aceptar. Vamos a junio. Botón derecho. Vínculo. Junio. Aceptar. Entonces. Si te das cuenta. Ahí. Vamos a ir haciendo. Entonces. Todos los vínculos que sean necesarias. Y. Vamos a. Agarrar. El siguiente. Que resume. Botón derecho. Vínculo. Hay que tener cuidado. ¿Verdad? Y hay que seleccionar. El que es. Porque si yo. Mira. En resumen. Y le digo enero. Mira lo que va a pasar. Cuando yo agarre. Resumen. Y le de clic. Él me va a. Me va a lanzar. A enero. Entonces. El hipervínculo. En sí. Te. Posiciona. En donde. Pues. Le indiqué. ¿Verdad? Entonces. Resumen. Botón derecho. Mira. Bueno. Entonces. Vimos cómo hacer hipervínculos. Aquí te voy a enseñar. Cómo modificar un hipervínculo. El resumen. Realmente. Salta enero. Cuando debería de irse a resumen. Entonces. Nos vamos a. Índice. En resumen. Le damos botón derecho. Y. Es esto. Mira. Modificar. Modificar. Hipervínculo. Clic. Entonces. Acá. Lo puedes modificar. Resumen. Debe saltar a resumen. Clic. Ajá. Por ejemplo. Acá. Mira. Yo pongo. Resumen. Mira. Le doy botón derecho. Vínculo. Y. Saltar a resumen. Digamos. Bien. Está bien. Ahí debe saltar. Mira. Ok. Probemos. Mira. Clic. Y salta a resumen. Me voy a otra vez. Ahí. Y hacia abajo. Mira. Pero este hipervínculo. Si yo le doy botón derecho. Y le digo. Bueno. Si le digo abrir. Lo que hace es activarlo. ¿Verdad? Si alguien quería preguntar eso. Si le decís abrir. Es activarlo. Modificar. Es para. Cambiar estructura. ¿Verdad? El hipervínculo. O sea. Más bien dicho. De salto. O dirección. A donde va a ir. Si no le quieres cambiar. Pues le das clic. Botón derecho. Quitar. Mira. Aquí vas a ver. Como se quita un hipervínculo. El hipervínculo. Si. Borras la palabra. Se quita el hipervínculo. También. Mira. Esa es una. Esa es una. Y la otra es. Si no. Quieres borrar la palabra. Y quieres dejar la palabra. Y solo quieres quitar el vínculo. Entonces solo le decís. Quitar vínculo. ¿Verdad? Porque si esta palabra. No la quería borrar. Y apretaba suprimir. Entonces. No podía quitar el hipervínculo. Solo le decís. Quitar el hipervínculo. Hipervínculo. Y se va a ir a resumen. Mira. Cuando un vínculo es nuevo. Mira como aparece. Y cuando ya lo ocupas. Cambia de color. A rojo. Rojo. O morado. No sé. Entonces. Este. Le da botón derecho. Y le decís. Quitar hipervínculo. Y lo quita. Y se vuelve el texto. Negro. Estándar. Venís. Quitamos resumen. Veamos. Resumen. Salta. Donde debe saltar. Sigue resumen. Correcto. Ok. Nos vamos a proyecciones. Botón derecho. Vínculo. Y este debe saltar a. Proyecciones. Acá. Si no. No lo logras ver. Bajas con esta barra. Verdad. La barra de. De desplazamiento vertical. Mira. Y. Decís proyecciones. Solo nos faltan dos. Cerrado. Mira. Resumen. Está. Es un hipervínculo. Que ya ocupé. Y los. Hay que estar proyecciones. No. Si yo ocupo proyecciones. Salta proyecciones. Hoy voy otra vez al índice. Y ya cambió. Mira. Entonces. Un hipervínculo. No. He utilizado. Está en color azul. Y ha utilizado. Eh. Como color rojizo. Algo así. Vamos a análisis. Botón derecho. Hipervínculo. Y. Se va para análisis. Eh. Mira. En el índice. Dice comentario. Vale. Botón derecho. Pin. Hipervínculo. O vínculo. Mira. En el índice. Está el texto. Que dice. Comentario. Sin. Pero. En tu estructura. Del libro. No. Dice así. Solo dice fin. Porque tu ficha. Así se llama. Ya. Recordar que. Las fichas. Este. No pueden tener. Una gran cantidad. De letras. Verdad. Y si son mayúsculas. Cabe menos. Entonces. Tienes que ahorrar. Un poquito. Ahora. En el índice. Más o menos. Si. Puedes. Escribir. Una cantidad. Algo. Algo. Más o menos. No tan grande. Ni pequeña. Pero al final. Es la misma hoja. Mira. Este comentario. Fin. Se va a fin. Y ahí. Tenemos ya. Todos los hipervínculos. Vamos a revisar. Los saltos. Enero. Salta a la 1. Ok. En todas las hojas. Tienes. Volver al índice. Enlace 1. Ok. A esta. Le vas a dar. Botón derecho. Vínculo. Y mira. A donde va a ir a caer. En A1. Habíamos dicho. Que no iba a caer. Ahí en el índice. Te recordas. En donde iba a ir a caer. En el índice. Cancelar acá. Mira. Cuando regreses. De enero. Tiene que caer. A la par. Mira. Entonces. Es así. Mira. Comenzamos. Todo con. El hipervínculo. En la C4. Entonces. Cuando regrese. Vas a tener que estar. Vas a trabajar en la columna D. Si querés verás. Si no. Puedes pasarte a la B. Ahí ve. Yo lo voy a dejar en la D. Para ir para adelante siempre. D4. Una línea de por medio. Y el siguiente. El siguiente hipervínculo. Regresa en la D. D6. D6. De ahí. D8. De ahí. 10. 12. 14. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la última. Que sería la D. 22. ¿Estamos? Entonces. Aquí tiene que caer. Si no. Te lo va a venir a ubicar en A. Entonces. La idea es. Que caiga acá. Para. Pues sí. Para. Identificar. Que acabo de salir de un hipervínculo. Vale. Vean. Enero. Voy a enero. En donde dice. Volver al índice. Este es un texto. Botón derecho. Vínculo. Y acá. Acá. Mira. ¿De qué dijimos que iba a ser? Esta va a ir a caer a la. D4. Ajá. Va a ir a caer a la página. Mira. A la página que se llama índice. Y va a ir a caer a la D4. Entonces. Retorno. De enero. Hacia el índice. Y cae en la D4. Veamos. Mira. Clic. Ahí está. Mira. En la D4. Perfecto. Eso me indica que. Vengo de enero. Ok. Voy a entrar a febrero. Mira. Entro en febrero. Me va a poner. Siempre en la A1. Ok. Me voy. En la celda. Donde dice. Volver índice. Vínculo. Índice. Siempre. Mira. Índice. Y este. ¿En qué va a caer? D6. Ajá. Correcto. D6. Porque le vamos sumando dos. ¿Verdad? Si te das cuenta. Ya todo esto es monótono. Y mira. D6. Va. Vamos a hacer este último. Y después ya vas a ver lo que va a pasar. Nos vamos a marzo. Mira. De marzo. Caemos en marzo. Le damos clic derecho a. Donde dice. Volver índice. Hipervínculo. Agarramos índice. Esta palabra. Mira. Esta palabra. Que dice. Volver índice. Está acá. Ok. Va a ir a caer a la de qué. De ocho. Ajá. A la de ocho. De la página índice. Entonces. Esta palabra. Por decir algo. Ya tiene la configuración. ¿Cuál es la configuración? El nombre. La celda. Y la página. Vaya. Si te das cuenta. Mira. Funciona bien. Estoy por mayo. ¿Verdad? Por marzo. Entonces la de febrero. Y la de enero. Es que es la misma palabra. Tiene la misma configuración. Entonces. Yo tengo dos opciones. Sigo. Escribiendo. A manita. Todas las que me faltan. La misma configuración. O. Agarro. Esta. Control C. Como está configurada. ¿Verdad? Y me vengo. A abrir. Y en abril. Aquí le digo. Pegar. Pegar. ¿Verdad? Y que pegue. La de marzo. Mira. Si te das cuenta. Vaya. Yo me. Me voy para abril. En abril. Pegué. El. Hipervínculo. De retorno al índice. Pero del mes de. Marzo. Entonces. Mira. Vaya. Ok. Verdad. En abril. Vengo. Entro. Botón derecho. Modificar el hipervínculo. Y ya me salta. A. El índice. Pero no me lo deja. En donde quiero que me lo deje. Que. Si marzo. Estaba en de ocho. El siguiente mes. Abril. En que debe estar. Una línea por medio. De diez. De diez. Entonces. Si te das cuenta. Aquí solo voy cambiando referencia. Verdad. Esa es una. Ahora. La otra es. De diez. Mira. La otra. Esta va a saltar en de diez. Y aquí está en abril. La otra es esta. Que si querías que todas. Se estacionaran. Por decir algo. Acá. Acá. Entonces. Es más fácil. Verdad. Porque todos los retornos. En vez de aquí. Mira. En botón derecho. Modificar. En vez de decir aquí. Mira. De diez. De doce. De catorce. Solo iba a decir. De no sé qué. De cuatro. Digamos. Verdad. Entonces. Todos los retornos del índice. Iban a caer acá. Mira. Ah. De tres. Mira. Ahí todos. ¿Vale? Entonces. No hay ningún problema. Como realmente. El índice lo vas a trazar con el mouse. ¿Verdad? Aquí sí. ¿Verdad? Entonces. Lo que pasa es que. Yo dejé estos retornos aquí. Para que veras visualizando. Ciertos movimientos. ¿Verdad? Y también que. Puedes dejar. Todo que caiga en. Alguna celda. Específica. Y así dejas todos los retornos. Bueno. Veamos. Mayo. Está bien. Este. Lo voy a pegar. Bueno. Entonces. Me tendría que ir a abrir. ¿Verdad? Control C. ¿Verdad? Con el mouse. Si le das clic con el mouse. Ya sabes que pasa. ¿Verdad? A menos que. Lo selecciones. Así. Mira. Botón derecho. Y de una vez le digo. Copiar. Mira. Me voy a mayo. Acá le digo pegar. Me voy a junio. Mira. Ahí estoy seleccionado. Le digo pegar. Me voy a resumen. Mira. Me puedo mover con las flechitas. También. Mira. Mira. Le digo pegar. ¿Verdad? Estoy pegando. Me voy a proyecciones. Le digo pegar. Me voy a análisis. Ah. Está seleccionado. Donde yo quiero pegar. Pegar. Y me voy a fin. Está seleccionado también. Y le doy pegar. Vale. Ahora. Si yo comienzo a ver. Creo que. Estoy en marzo. Debe caer a la par de marzo. Ok. Ajá. Si me voy a abrir. Ah. Ese lo pegué. Y le digo volver. Estoy a la par de abril. Va. Entonces. Desde mayo en adelante. Mira. Mayo va a ser. Doce. Este no regresa. Mira. Se queda en abril. O sea. Da lo mismo. ¿Verdad? Pero lo vamos a hacer metódicamente. Para que practiquemos. Modificar. Y. Si aquí dice diez. Le vas a sumar. Una de por medio. Y la siguiente. Doce. Vale. Perfecto. Mira. Esta regresa a mayo. Entonces. Este veniza a junio. Mira. Este va a estar malo. Modificar. Va a tener diez. Si aquella era doce. Este va a ser catorce. Voy por resumen. Es catorce. De una vez va a ser dieciséis. Mira. Me voy a resumen. Botón derecho. Modificar. Y en vez de diez. Dieciséis. Y veamos. Ajá. Correcto. Me voy a proyección. Va a ser dieciocho. Botón derecho. Modificar. Dieciocho. Veamos. Perfecto. Análisis. Veinte. Botón derecho. Veintidós. Modificar. Veinte. Aceptar. Correcto. Comentarios. Veintidós. Veintidós. Y veamos. Veamos. Veintidós. Mira. De veintidós. No. Acá. Acá sí se me fue. Sería. Mira. Esta está en. En C está. Mira. Y las demás están en. Ah. Bueno. C. Pero va a regresar a. Cámara. De veintidós. Tendría que ser. Va. Ok. Veamos. Esta regresa a. Acá. Y este. Creo que este fue el que arruiné. Este tiene que estar en. A1. Va. Mira. Voy a regresar a. Fin. Y. Este es el que. Le voy a dar modificar. Porque este tendría que estar en A1. Y le puse de veintidós. Mira. A1. Recordá que. Todos los saltos del menú. Caen en A1. Aquí ve. Y el retorno. Cae a la par de donde lo llamaste. Ya. Va. Entonces venid. Y acá. Ya tenemos todo. Ahora. Ya sabes. Que al hacer un hipervínculo. Se desformatea lo que tenías. Entonces. Vas a tener que. Seleccionar todo. Si cree. Verdad. Y a todo le vas a decir. El tipo de letra. Dieciséis. Correcto. Si cree. Verdad. Dieciséis. O catorce. No sé. O quince. La que querrás. Que no sea ni tan grande. Ni tan pequeña. Letra blanca. Y. Pues negrita. Verdad. Ahí está. Mira. Entonces. Esto si lo vas a tener que hacer. Ok. Mira. Que pasó ahí. Bueno. Mira. Agreguemos uno azul. Sin. Sin esto. Sin bordes. Pero tiene un borde externo. Aquí cada quien va a tratar de hacer eso. Verdad. Como mejor le parezca. Verdad. Ven. Entonces. Y. A esta altura. Pues nosotros. Ya tenemos. Formado. Lo que es. El menú. Venís. Y. Si te das cuenta. Ahí. Todo. El que te está enseñando. Ese. Detalle del vínculo. Es el documento. Al que va a ir a abrir. Veamos. Probemos. Enero. Salto a enero. Ok. Si esto no te gusta. Así como está. Bueno. Te pones encima. Y dale fondo. Si querés. Esto es cada quien. Bueno. Aquí cada quien va a definir. Para que se vea diferente. Y sepa. Mira. Enero. Febrero. Marzo. Junio. Estamos. Tenemos alguna pregunta. Son hipervínculos. Solo que uno es. Para entrar a algo. O sea. Llegar. De punto A. A punto B. Estoy en punto B. ¿Verdad? O sea. Punto A. Sería mi. Mi índice. Punto A. Sería. El primer mes. Enero. Salto a punto B. Punto B. Sería la hoja de enero. Ok. Acá. Tengo un retorno. Ya. Este retorno. Y. Este. Le da. Lo configurás. A que salte. Hacia acá. Entonces. Cada quien. Pues. Va a ir ocupando esto. De acuerdo a su. Concer. Concerniente. Pero bueno. Entonces. Si. Si quieres ocupar una forma. Esto. Un texto. Y acá. Aquí dice. Enero. ¿Verdad? Esta es una forma. ¿Verdad? Pero es un cuadro de texto. Mira. Entonces. Venir. Y a eso. Le das. Botón derecho. Clic. Botón derecho. Y. Vínculo. Aquí te sale también. Vínculo. Y. Esto. Se va a ir a enero. En la celda 1. Como ya sabemos. Vale. Mira. Mira. La forma. La forma. Tiene. Como es forma de texto. Le doy clic. Y me va a enero. Entonces. Esta forma. La ventaja es esto. De que. La puedes mover en cualquier parte. Mira. Mira. La forma. Es editable. También. Bien. La palabra. Si yo no pongo enero bien. Y pongo en. Punto. ¿Verdad? Lo que tiene el vínculo. Es la forma. Entonces. Puedes trabajar. Con forma. Enero. Puedes trabajar. Con formas. Y. Con texto. Con texto. ¿Verdad? Eso sí. Que para seleccionar una forma. Le vas a tener que dar. Botón derecho. Escape. Y ya la tenés seleccionada. ¿Verdad? Y luego. Para editarlo. Pero para moverlo. Si tenés que engancharlo. Sobre. Los bordes. Porque si lo enganchás. Sobre los cuadros. Ahí está. Sobre los puntitos blancos. Ahí está. Entonces. Y ya sabes. ¿Verdad? La forma. Pues acá la editas. Como querrás. Bueno. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Tenemos. Unos minutillos. ¿Verdad? Vamos a comenzar. A configurar. Pero. También. Les voy a dejar de tarea. Que lo configuren con. Todo. ¿Verdad? Configurarlo todo. Después de que le configures todo. O sea. Cuando te digo configurar. Quiere decir que el de enero. Va a saltar a enero. Y este retorno. Va a devolverte a. Pues vas a decidir. Si quieres que caiga todo. En. La de cuatro. O sea. ¿Qué quiere decir? Que cuando te vayas a análisis. Y retornes en de cuatro. En vez de caer aquí. Ahí lo que me está diciendo. Es que el último. Que. He ocupado. De hipervínculo. Es el que. Tiene el. Cursor a la par. Eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo. Va. Yo vengo. Y alguien vio los comentarios. Ok. Y. Retorna. O sea. Si está en esta página. Yo sé que. Se trasladó. Y lo guardó. Pero si retorna. Él. Tiene el puntero aquí. Mira. Entonces. Yo sé. Que vieron. ¿Qué parte del índice vieron? Pero si todos los dejas. En una sola. Celda. Todos los retornos. Dejas. Digamos. En la celda D3. Ahí. Mira. Y. Cualquiera que hayan visto. Y regresado. No vas a saber. Cual va a ser. Pero un ejemplo. Entonces. Vamos a. Configurar estos. Y. Hay que ponerle forma. También. Mira. A la parte. Te voy a dejar esa tarea. Ahora. Con la forma. No te complique. ¿Verdad? Botón derecho. Escape. Mira. Y. La editora. Estás. Vaya. Ok. Si la quieres copiar. Es botón derecho. Copiar. Y. Clic en. Afuera. ¿Verdad? Y. La pegás. Para que no estarás haciendo. ¿Verdad? Botón derecho. Copiar. Control V. Mira. Ahí está. Ya ve. Control V. Mira. Control V. Clic en. Clic en otra celda. Control V. Clic. Entonces. No sé. Cuántas formas vas a hacer. Vaya. Ojo. Ojo. Enero. Ya lo hice. Y. Lo he copiado. Uno. Dos. Tres. Cuatro veces. ¿Verdad? Entonces. Si yo le doy click. A la. A cualquiera de esta forma. Todas tienen la configuración. Que tiene la primera. Mira. Entonces. Si yo le doy click. A la segunda. Ajá. La segunda. Y. Editar. Hipervínculo. Mira. La segunda. Salta a enero. A la segunda. A la segunda. A la segunda. Ahí está bien. Pero la segunda. Debe saltar a febrero. Mira. Ahora. Arriba. No te sale texto. Porque es forma. Mira. La segunda. Hoy me va a llevar a febrero. Clic afuera. De la forma. Para. Aquí está la selección. Ahí te está diciendo. Dónde está. Mira. Clic. Febrero. Mira. Clic. Vale. Entonces. Mira. La segunda. El botón derecho. Eh. Es que. Y en vez de enero. Febrero. Ya sabemos. ¿Por qué? ¿Verdad? Es que. Y. Salta. Mira. Febrero. Vale. Y esta forma. La movés. Aquí. Febrero. Bueno. Lo voy a dejar practicar un ratito. Y. Igual. Hagan. Hagan. No las van a terminar todas. Quizás por el tiempo. ¿Verdad? Pero. Hay que practicar. Al menos tres formas. ¿Verdad? Tres formas. Mira. La de enero. Me lleva a enero. El texto de enero. Me lleva a enero. Mira. Enero. ¿Verdad? El de febrero. Forma. Me lleva a febrero. Enero. Volver. Y el de febrero. Texto. Me lleva a. Texto. Ahora. Botón derecho. Es que. En vez de enero. Pongo. Marzo. ¿Verdad? Clic afuera. Quito la selección. Pero esta me va a llevar a enero. Mira. Ajá. Regreso. Botón derecho. Editar hipervínculo. Y esta tiene que ir a marzo. Entonces. Botón derecho. Es que. Lo seleccionas de las. De los bordes. Y lo pasas para acá. A ver una pregunta. Por ingeniero. Solamente quería pedirle de favor. Si podría volver a crearlo con forma. Que ese pedacito no me. No me fijé. Vale. Ok. Gracias. Estas formas. Las. 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 Las vamos a seleccionar. ¿Verdad? Botón derecho. Escape. Y. Clic en los bordes. Y la voy a borrar. La forma. ¿Verdad? Lo que pasa es que. Si apretas control. Ya. Y. Puedes seleccionar la forma. Sin necesidad de que. Tengo apretado control. Entonces. Yo. Aunque le dé clic a la forma. No activo el. El hipervínculo. Entonces. Eh. Botón derecho. Y ahí. Borro la forma. Para decirle. Si es quitar vínculo. Ya sabes que pasa. Quitas el vínculo. Pero si le decís. Si quieres que borra la fórmula. Botón derecho. Clic. Sobre estos nodos. Sobre estos. Veno. Acá. Sobre los bordes. Y suprimir. Botón derecho. Escape. Clic. Sobre acá. Para seleccionar. Suprimir. Vale. Forma. Sería así. Mira. Me ve. Me vengo a insertar. En forma. Y elijo cualquier forma. ¿Verdad? Cualquiera. Puede ser. Yo elegí texto. Pero yo puedo elegir la chibola. O este cuadro. Este recuadro. Y hago la forma. Del tamaño que deseo. Y le pongo el formato que quiero. ¿Verdad? Vaya. Entonces. Toda forma. Al darle dos cliques. Es editable. ¿Verdad? Y yo le pongo acá. Arre. Sumen. ¿Estamos? Vaya. Entonces. El texto de la forma. Ya sabes. ¿Verdad? Que si querés. Lo hace más grande. Acá. ¿Verdad? Vale. Y la forma. La editas. Con los nodos. Y toda la cosa. Vale. Pero esto es un texto. Es una forma con texto. Si yo le quiero poner hipervínculo. Entonces. Botón derecho. A la forma. Y acá sale vínculo. Es lo mismo. ¿Verdad? Vínculo y hipervínculo. Le das clic. Y aquí sale. Así como habitualmente. Ya lo conocemos. ¿Verdad? En este caso. Como dice resumen. En el texto de la forma. Yo entiendo que. Me está diciendo que agarre la hoja resumen. ¿Verdad? Y le damos. Aceptar. Vaya. Entonces. Clic afuera. Para quitar la selección de la forma. Y hoy. Esta ya tiene hipervínculo. Mira. Al pasar el mouse encima. Se pone. Señalándolo. Si aprieto control. Ya no. Activo el mouse. El hipervínculo con el mouse. Mira. Por mucho que le dé clic. Nada. Pero soltar. O sea. Solo lo seleccionaría. ¿Verdad? Pero si le damos clic. Fuera de la forma. Quito la selección de la forma. Control. Y le doy clic a la forma. Solo la selecciono. Y aquí. Pues yo la. La edito. Etcétera. Etcétera. Clic fuera de la fórmula. De la forma. Perdón. Y ahorita. Sí. Si le doy clic a la forma. Él me lleva a donde. A resumen. Ya en resumen. Ya sabes. ¿Verdad? La que tenés que regresar. La que tenés que regresar. Con otro. Entonces la forma. Esta de resumen. Botón derecho. Y la mueves. La ancla. ¿Verdad? De una parte de esto. De. No. ¿Dónde están las chibolitas? Los nodos. No. Porque si agarras un nodo. Mira lo que pasa. O sea. Si agarras un nodo. Cambia de tamaño. O de forma. Tiene que ser sobre un contorno. De los bordes. Y te venís a. A resumen. Si querés. Lo puedes hacer. Con esta forma. O cuadrado. Vaya. Resumen. Ahora. Esta forma. Si yo le digo. Copiar. Y le doy clic a otro lado. Y le digo. Control V. Me copié la forma. Y trae configurado. El hipervínculo. Veamos. Botón derecho. Vínculo. Editar vínculo. Y trae. Configurado. A uno. Cielo da uno. Y de resumen. Pero digamos que yo no quiero que sea resumen. Sino que que sea el fin. Clic. Y el texto de acá. Control. Porque ya tiene. Hipervínculo. Control. Y le doy clic a la forma. Para. Seleccionarla. Estando ahí. Dos clic. Y edito. Y le pongo. Fin. Clic afuera. Y ya. Ya edite la forma. Clic en la forma. Mira. Te lleva al vínculo. Y el vínculo. Es irte a la hoja. Fin. Regreso. Esta forma. La quiero pasar aquí. Al cuadro azul. Control. Para seleccionar la forma. Mira. Y quito control. Y lo engancho desde los bordes. Y me lo traigo para acá. Entonces. Ustedes elijan. Qué forma. Es verdad. Lo único que recordar. Que el espacio entre un mes y el otro. Solo es una línea de por medio. Entonces. Aquí vas a elegir la forma que te guste. Cualquier cosa. Ahora. Otra cosilla. Insertar. ¿Verdad? Puedes tener un icono. Puedes tener icono. Cualquier cosa. Vaya. Iconos. Ya sabes. ¿Verdad? Que estos iconos son figuritas. ¿Verdad? Vaya. Mira. Digamos. Yo voy a agarrar el. Este. Este. Voy a agarrar. El primer gráfico. Un ejemplo. Bueno. Mejor este. Yo agarro. Y o sea. Una cosa es marcarlo. Y si le digo insertar. Ya me lo inserta. Estos son iconos. ¿Verdad? Este icono. Eh. No le puedo escribir. ¿Verdad? Pero si le doy botón derecho. Tiene hipervínculo también. ¿Estamos? O sea. Le puedes poner hipervínculo. O cualquier cosa. Un texto. O una forma. O un icono. ¿Ya? Hipervínculo. Y esto. No sé. Le puedes decir que se vaya a fin. Mira. Este hipervínculo. ¿Verdad? Clic afuera. Y. Oye. Mira. Clic. Se fue a fin. Entonces. ¿Qué quiere decir? Ahora. Si le das control. Y le das clic al icono. Ya no. Y después le das suprimir. Lo borra. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que puedes venir a insertar. Y te vas a el icono. Y en el icono acá. Vas a buscar el que diga. No sé. Salida. Un ejemplo. No sé. O alguien que diga. Éxit. No sé. O puerta. ¿Verdad? Acá vas a buscar un icono que te indique. Así como salida. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé. Ahí tendría que buscar. Buscar algo. Ah. Mira. Aquí hay de casas. Mira. Hay varias cosillas. ¿Verdad? Entonces. Buscas un icono que te pueda servir. Y. Puedes lo agarrar. ¿Verdad? Hay un montón. Veamos. Veamos. ¿Cuál lo agarramos? Bueno. Mira. Mira. Este. Qué bonito. Un semáforo. Bueno. Venís. Y agarramos el semáforo. Para. Bueno. Veamos. Un poquito más abajo. A ver. Qué logramos. A ver. Hay. Hay. Bastantes iconos de estos. Que son bastante útiles. Esto solo está del 2010. Excel 2019. En adelante. 16. Creo que no los tiene. Vale. Mira. Entonces. Venís. Y. Digamos. Este. Voy a agarrar. Dos. 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 He seleccionado. Y voy a insertar dos. Ya van a aparecer. Ahí está. Porque. Dejé marcado dos. ¿Verdad? Entonces. Vengo. Y. Acá. Agarro el semáforo. Botón derecho. Botón derecho. Vínculo. Y. Le digo. Fin. Y mira. Clic. Fin. Mira. Entonces. ¿Qué quiere decir? De que. Uno va a decidir. Que. Vas a ocupar. A veces. Una figura. Un icono. Dice bastante. ¿Verdad? Si se da a entender. Entonces. Si quieres trabajar con texto. Si quieres trabajar con texto. Así como están. Tradicionalmente. En la columna C. Con formas. Están en la columna B. Verdad. Pero pueden estar en cualquier parte. Esa es la única ventaja de la forma. Y de los íconos. Que los seleccionas. Y mira. Cualquier parte. Ajá. Pero. O sea. Este semáforo no dice nada. Si yo le doy clic. Sí. Entiendo dónde me va a llevar. Pero. Si yo los muevo. De lugar. Y tengo 20 figuras. Y me la revuelven. ¿Verdad? Entonces. Ahí cada quien va a definir. Cómo lo ocupan. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? La otra es esta. Mira. Retorno. En vez de retorno. Fíjate bien. Puedes venir. Insertar. Yo creo. ¿Verdad? Yo creo que. Alguien. Podría ser así. Mira. Si yo me decido. Por agarrar un ícono. Y. Creo que al final. Estaban. Estos de back. ¿Verdad? De retorno. Unas de flechas. Estas por aquí van a salir. Te tenés que fijar. Hay unos también. Estos íconos los puedes ir a buscar en internet. También. ¿Verdad? Pero acaba. Ando buscando uno de una flechita. Aquí está. Mira. Vale. Mira. Esto. Se entiende. Bueno. Vamos a dejar este. Este. Vale. Mira. Este es un ícono. Mira. Lo que puedo hacer es esto. Botón derecho. Vínculo. Estoy en enero. Bueno. Donde sea. Y se va a ir a índice. Y en índice. Digámosle que va a ser D3. D3. Este botón va a quedar configurado. Que se va a ir a índice. Y va a caer en D3. Vale. Miremos. Aquí. Mira. Todo en D3. Entonces. Agarro. Agarro el ícono. Botón derecho. Copiar. Me voy a esta. Control V. Vale. Y lo muevo. Me voy a la otra. Control V. Lo estoy poniendo en la D. ¿Verdad? Bueno. Lo vas a poner a donde más te convenga. Mira. Vale. Fíjate bien. Lo que voy a hacer ahorita. Control. Clic en mayo. Clic en resumen. Proyección. Análisis. Fin. Y control. Y acá. Está seleccionada. ¿Verdad? Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Copiar. Vale. Mira. Clic desde la primera. Control hasta la última. Bueno. Con control una por una. Ok. Y acá le voy a dar pegar. Bueno. No me deja. Bueno. La idea es que venís y acá. No me lo puso en el portapapeles. Aquí está. Clic. Y acá. No te deja pegar datos. Bueno. Aquí uno por uno. Bye. Bueno. Si te das cuenta. Eh. La figura está en varias partes. Ya. Y todas caen en la misma. Bueno. Mira. A donde me. La figura apareció en enero. ¿Dónde me va a mandar? A de tres. Ok. Voy a febrero. Mira. El regreso de febrero. A de tres. Voy a marzo. A de tres. Y así. En abril. A de tres. Y en mayo. Aquí tendría que pegarlo. ¿Verdad? Desde abril. Control C. V. V. ¿Te das cuenta? Todo. Todo está. El botón entiende la misma configuración. En donde lo ponga. Él va a llevarme al lugar. Pues que le he indicado. ¿Verdad? Entonces acá. Lo único que podría ser. Que alguien no entiende. El botón. ¿Verdad? 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 Análisis. Botón. Comentarios. Botón. Entonces los hipervínculos. Tienes que verificar. Bien. O puedes bajar un icono que diga. Retor. Retor. Algo así. Entonces esto es la creatividad tuya. Bueno. Les dejo esto. Tienes que hacerte. Esto. Mira. Este listadito. Los retornos. Y. Créate una forma. Y. Bueno. Con una forma y un botón. De esto es suficiente. Le tomas foto y lo subís. Para que practiques. ¿Verdad? Los retornos. Ya sabes. ¿Verdad? Está a criterio tuyo. Si los vas a ir poniendo a la par. O todos fijos. Así como el botón este de retorno. Todos al D3. Cualquier cosa al D3. Mira. Cualquier cosa al D3. Eso ya queda a criterio de cada quien. Estamos con la sesión de hoy. Y recuerden. Recuerden. Le vas a dar adelante. Si quieres ves el video. Habla de lo mismo que estamos hablando. ¿Verdad? Le das para adelante. Y aquí están. Vaya. Mira. Una pregunta. Solo vamos a hacer una. Los hipervínculos en Excel. Se pueden utilizar para desplazarse. De manera rápida. En las diferentes hojas de cálculo del libro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Correcto. Vaya. Mira. Ahí te pregunta. En qué pestaña está hipervínculo. ¿Verdad? La verdad. Es que lo hemos trabajado con el botón derecho. Ahí te voy a dejar que leas. Y que lo busques. Pero si es de insertar. ¿En dónde crees que va a estar? Estoy insertando hipervínculos. ¿En qué menú crees que está? En insertar. Insertar. Y al final está vínculos. Está. Y ahí está. Control. Alf. K. Control. Control. ¿Qué? Método corto. Control. Al K. Control. Al K. Hipervínculo. Mira. Ahí está. Control. Al K. Hipervínculo. ¿Verdad? Y. Pestaña. Insertar. Acá. Hipervínculo. No tiene grupo. Sino que es individual. Mira. Así como el que está a la parte. Exo. Bueno. Entonces. Ahí está. ¿En qué pestaña está? Insertar. Inicio. Fórmula de datos. ¿Qué pestaña está hipervínculo? ¿En qué pestaña está hipervínculo? Insertar. Insertar. Y así hay que ir leyendo. Mira. Dice. Y esto. ¿Cómo es? Es una de las opciones. Para proteger los. De los libros de Excel. En la que se indica. Que el documento. Está terminado. Ah. Quizás. Entonces. Ustedes vean. Miren. Lean primero el laboratorio. A ver si. Les pide algo. Porque acá es de esto. Mira. La tres. Es una de las opciones. Para proteger los libros de Excel. En la que se indica. Que el documento. Está terminado. Eso es. Cuando le decís. Marcar como final. Al documento. Creo que. Acá. El examen. Habla de otra siguiente clase. Es la ruta. O procedimiento. Que debemos seguir. Para configurar. Proteger libros. Bueno. Mira. Archivo. Información. Y proteger. Vaya. Mira. Para proteger un libro. Es. Archivo. Información. Proteger. Archivo. Archivo. El menú. ¿Verdad? El menú. Y te lleva a la backstage. Esta se llama pantalla backstage. Información del libro. Y proteger. Y el proteger. Te sale. ¿Qué quieres proteger? ¿Verdad? Entonces. Este. No sé si. Esta. El siguiente. Tema. Habla de. Veamos. Ah. El siguiente. Tema. Habla de protección. Entonces. Este laboratorio. Debería estar. Después de este tema. O. Dos preguntas. Pero te la dije. ¿Verdad? Contesta. No sé si te permite contestar. Solo la mitad. Pero la primera. Es esta. Archivo. Información. Proteger. Es la respuesta. De la cuatro. Y la respuesta. De la tres. Es que un documento. Tú lo marcas como final. Es cuando ya lo terminaste. Sin embargo. Lo puedes editar. Y Excel te pregunta. ¿Le va a hacer cambios? Y vos le decís. Sí. Haces cambios. Y si no. No. Pero cuando le decís. Marcar como final. Es la. En teoría. Es la edición final. ¿Y dónde se encuentra esa opción de marcar como final? En el libro de Excel. Aquí mismo. Archivo. Información. Proteger. Y aquí está. De marcar como final. Ese de marcar como final. Está dentro de las opciones de proteger. Aquí están todas las opciones para proteger el libro. Contraseña. ¿Ya? Apertura como lectura, escritura. Proteger. Que no. O sea. Que sí te de. Puedes ingresar al libro. Pero no cambiar celdas ni nada. Y. Proteger. Celdas. Específicas. Áreas. Y la última. Marcar. Vaya. Mira. Le doy clic. Y me dice ahí. Se va a marcar como final. Sí. Le digo yo. Esta versión. Y de ahí me dice que sí. Se aceptar. Vaya. Esto. Aquí te está diciendo. Mira. Este archivo. Ya terminé. De la clase. Y lo marco como final. Marcar como final. El que lo va a abrir. Le va a salir este mensaje. Pero. Yo digo. Se me olvidó hacer algo. Editar de todos modos. Y lo vuelvo a editar. Después que lo edito. Archivo. Información. Protección. Y otra vez. Marcar como final. Y me dice. Aceptar. Y aceptar. Y me vuelve a decir. Marcar como final. Solo es. Que te da la leyenda. De. Que ya lo terminaste. Pero. No está sellado. Ya. Ya que tuviera sellado. Sí sería otra cosa. Editar de todos modos. Y plungun. Te deja editar. Entonces. Esta clase de protección. Creo que es la siguiente. Entonces. Quiere decir. Que pueden contestar. Mañana a eso. Sin embargo. Léalo. Y ya vimos la respuesta. Bueno. Sería todo por el momento. Entonces. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.